El rey sabio Hubo una vez en la lejana ciudad de Virani un rey que gobernaba a sus súbditos con tanto poder como sabiduría y le temían por su poder y lo amaban por su sabiduría. Había también en el corazón de esa ciudad un pozo de agua fresca y cristalina del que bebían todos los habitantes, incluso el rey y sus cortesanos pues era la única fuente y el pozo de la ciudad. Una noche, cuando todo estaba en calma una bruja entró en la ciudad y vertió siete gotas de un misterioso líquido en el pozo al tiempo que decía Desde este momento, quien beba de esta agua se volverá loco. A la mañana siguiente, todos los habitantes del reino excepto el rey y su gran Chambelán me vieron del pozo y enloquecieron tal como había predicho la bruja. Y aquel día, en las callejuelas y en el mercado la gente no hacía sino cuchichear. El rey está loco. Nuestro rey y su gran Chambelán perdieron la razón. No podemos permitir que nos gobierne un rey loco. Debemos destronarlo. Aquella noche, el rey ordenó que llenaran con agua del pozo una gran copa de oro y cuando se la llevaron, el soberano ávidamente bebió y pasó la copa a su gran Chambelán para también bebiera. Y hubo un gran regocijo en la lejana ciudad de Uirani porque el rey y el gran Chambelán habían recobrado la razón. Ambición Una vez, sentáronse a la mesa de una taberna tres hombres. Uno de ellos era tejedor, el otro carpintero y el tercero sepulturero. Hoy vendí una fina mortaja de lino en dos monedas de oro, dijo el tejedor. Por tanto, bebamos todo el vino que nos plazca. Y yo, dijo el carpintero, vendí mi mejor ataúd, además del vino que nos traigan un suculento asado. Yo solo cabré una tumba, dijo el sepulturero. Pero mi amo pagó el doble, que nos traigan también pasteles de miel. Y durante toda aquella noche hubo gran movimiento en la taberna, pues los tres amigos a menudo pedían más vino, carne y pasteles, y estaban muy contentos. Y el tabernero se frotaba las manos sonriendo a su mujer, pues los huéspedes gastaban espléndidamente. Al salir los tres amigos de la taberna, la luna ya estaba en lo alto. Iban caminando los tres felices, cantando y gritando. El tabernero y su mujer, parados a la puerta de la taberna, miraron complacidos a sus huéspedes. ¡Ah, qué caballeros tan generosos y alegres! Exclamó la mujer. Ojalá que nos trajeran suerte y todos los días fueran así. Nuestro hijo no tendría que trabajar de tabernero, ni tendría que afanarse tanto. Podríamos darle una buena educación para que fuera sacerdote. ¡Gracias!